Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 28 de octubre de 2018. Tema Probación después de la muerte. Texto de oro, el Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Lectura alternada, Colosenses. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de longanimidad. Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de perfección. Y la paz de Dios reina en vuestros corazones, a la que asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lección-Sermón leeré de la Biblia. Salmos. Para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame, conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Mas de tus testimonios no me he apartado. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame, conforme a tu misericordia. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Eclesiastes. En el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal. Miqueas. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. Juan. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania. Entonces Jesús dijo, «Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, mi Padre le honrará. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo que decía, «Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez». Y la multitud que estaba presente y había oído, decía que había sido un trueno. Otros decían, «Un ángel le ha hablado». Respondió Jesús y dijo, «No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. No sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz». El Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo del tabernáculo del testimonio, fue abierto en el cielo. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Primera a los Corintios. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Despertad a justicia y no peguéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Pero Dios les da el cuerpo como Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios expresa en el hombre la idea infinita, desarrollándose a sí misma para siempre, ampliándose y elevándose más y más desde una base ilimitada. A él le pertenece la vida eterna. En el orden de la ciencia, en el cual el principio está por encima de lo que refleja, todo es una grandiosa armonía. La mente perfecta emite perfección, pues Dios es la mente. Dios requiere perfección, pero no hasta que se pelee la batalla entre el espíritu y la carne y se logre la victoria. La Biblia enseña la transformación del cuerpo mediante la renovación que hace el espíritu. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino que sanan la enfermedad y destruyen el pecado. Nuestro Maestro dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debiera ser encontrar los pasos de la verdad, el camino a la salud y la santidad. Debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura del horeb donde Dios es revelado y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el espíritu, que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Cada día nos exige pruebas más convincentes en lugar de profesiones de poder cristiano. Estas pruebas consisten únicamente en la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte mediante el poder del espíritu, como Jesús los destruía. Este es un elemento de progreso y el progreso es la ley de Dios, cuya ley exige de nosotros sólo lo que ciertamente podemos cumplir. Si el principio, la regla y la demostración del ser del hombre no son comprendidos en lo más mínimo antes que lo que se llama muerte sobrevenga a los mortales, ellos no ascenderán espiritualmente en la escala de la existencia debido a esa sola experiencia, sino que permanecerán tan materiales como antes de la transición, aún buscando la felicidad mediante un sentido material en vez de un sentido espiritual de la vida y por móviles egoístas e inferiores. La verdad viene a destruir este error y sus efectos, la enfermedad, el pecado y la muerte. Es a los de la clase espiritual que se refieren las escrituras. La segunda muerte no tiene potestad sobre éstos. Para ser completamente espiritual, el hombre tiene que ser impecable y se torna así sólo cuando alcanza la perfección. El asesino, aunque fuere muerto en el hecho, no por eso abandona el pecado. No es más espiritual por creer que su cuerpo murió y por darse cuenta de que su mente cruel no murió. Sus pensamientos no son más puros hasta que el mal es desarmado por el bien. El progreso nace de la experiencia, es la maduración del hombre mortal mediante lo cual lo mortal es abandonado por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá, el sufrimiento o la ciencia tienen que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y a la mente y regenerar el sentido y el yo materiales. El viejo hombre con sus hechos debe ser desechado. Nada sensual o pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso sentido material y la del pecado, no la muerte de la materia orgánica, es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos, reales y eternos. Los así llamados placeres y dolores de la materia perecen y tienen que extinguirse ante el resplandor de la verdad, del sentido espiritual y de la realidad del ser. La creencia mortal tiene que perder toda satisfacción en el error y el pecado para separarse de ellos. Si es que los mortales aprenderán esto ahora o más tarde y cuánto tiempo sufrirán los tormentos de la destrucción, depende de la tenacidad del error. La salvación universal se basa en el progreso y la aprobación y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad sino un estado divino de la mente en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia sino que está en posesión de la mente del Señor como dicen las escrituras. En el lugar en que el árbol cayere, allí quedará. Si leemos en Eclesiastes, este texto ha sido transformado en el proverbio popular Tal como cae el árbol, así tiene que quedar Tal como el hombre se duerma, así despertará Tal como la muerte encuentre al hombre mortal, así será él después de la muerte hasta que la aprobación y el crecimiento efectúen el cambio necesario. La mente jamás se convierte en polvo Ninguna resurrección de la tumba espera a la mente o la vida Pues la tumba no tiene poder sobre ninguna de las dos Ningún juicio mortal espera a los mortales Pues el día del juicio de la sabiduría viene a toda hora y continuamente Esto es, el juicio por el cual el hombre mortal es despojado de todo error material Pregunta ¿Cómo puedo progresar más rápidamente en la comprensión de la ciencia cristiana? Respuesta Estudia a fondo la letra y embebe el espíritu Adhiérete al principio divino de la ciencia cristiana Y sigue los mandatos de Dios Morando firmemente en la sabiduría, la verdad y el amor Todos tenemos que aprender que la vida es Dios Pregúntate ¿Estoy viviendo la vida que se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? Si es así, entonces el camino se iluminará cada vez más hasta que el día sea perfecto El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley La ley de la creencia mortal En guerra contra las realidades de la vida inmortal O sea, contra la ley espiritual que dice al sepulcro ¿Dónde está tu victoria? Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sor vida es la muerte en victoria Los tres deberes diarios Como se dan en el manual de la iglesia Por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia Orar diariamente Venga a tu reino Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos Se establezcan en mí Y quita de mí todo pecado Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad Y los gobierne Una regla para móviles y actos Ni la animadversión Ni el mero afecto personal Deben impulsar los móviles o actos De los miembros de la iglesia madre En la ciencia En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre Y el científico cristiano Y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor Al reprender el pecado Al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón Los miembros de esta iglesia Deben velar y orar diariamente Para ser liberados de todo mal De profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia Defenderse a diario De toda su gestión mental agresiva Y no dejarse inducir A olvido o negligencia En cuanto a su deber para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por sus obras Será juzgado Y justificado O condenado Y justificado 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 Gracias.